Hola, protector ¿Listo? Protector solar ¿Qué te lo dan? ¿Gratis? Así es, tenemos los conitos para servirnos Y nos vamos a poner protector y a la playa Ahora, me lo ponemos Preparativos para los chicos que están saliendo al aire Por acá está Gaby, preparándose Y ahí al fondo está Guille Que está saliendo en vivo en estos momentos Para Rosario Ahí estamos en COVID Divers Que nos van a prestar el traje de neoprem Y el snorkel para ver pescaditos Pececitos en el agua Y acá se supone que yo tengo que hacer una secuencia toda pro De vos cambiándote como un buceador profesional Claro Ok, lo intentaré No, no, después haré lo demás que quieran Pero voy a hacer, ¿cómo se dice? Snorkel y se hace con esto ¿Qué voy a hacer? Claro Tengo los equipos y estoy listo para el snorkel ¿Qué les parece? ¿Y qué tal? ¡Excelente! Bueno, hicimos de todo Vivo para la radio, blog Todo junto En el mismo rato Todo junto Redes, blog, radio, todo Impresionante Impresionante Los pececitos Hermosos, de colores, muy bonitos ¿Muchos? Muchos Muchos Cardúmenes Muy lindo ¿Dónde estamos Gabriela? Estamos en Brisa Dumar Pero mirá lo que es esta playa Caracas Bay se llama Aquí, desde aquí Vamos a tomar unos kayaks espectaculares Y vamos a hacer snorkeling Una nueva playa desde Curaçao Vamos a hacer snorkeling Vamos a visitar el fuerte Fort Baconburg se llama Construido en el año 1703 Después de visitar el fuerte Vamos a entrar al agua Por un snorkel Tenemos máscaras Nosotros somos guías Lo vamos a ayudar Vamos a snorkel Ir un poco al lado de la puente Y regresar Después del snorkel Vamos a visitar el sitio Que se llama Tugboat Y ahí van a pintar Su propio souvenir ¿Sí? No sé cómo se dice en español Un souvenir Perfecto Un souvenir Espero que lo disfruten Si tienen preguntas Nuestro español No está de lo mejor Pero Excelente Cualquier cosa Vamos a ir dando Bueno ¿Cómo es tu nombre? Mayron Mayron Valdemir Ikenji Bueno Estamos listos para el ono Norken ¿Estamos listos para qué? Para el norken Para el norken Señores ¿Cómo sale el norken Cuando tenemos esto en la nariz? No 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 Bueno Llegamos a Tugboat Vamos a crear nuestro propio souvenir Acá tengo los escultores Estamos listos Estamos listos Me faltan Pincelitos Ahora nos traen Ahora nos traen Todos Vamos a pintar Escuchá Hay que pintar Lo más lindo Que conocimos En Curazao Sí ¿Qué habrá pensado Guille? Hoy lo van a ver No 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 se rían Es Wilmstad, Punda, Otro Banda, el Puente Reina Juliana, el Puente Reina Emma, el Caribe, Dushi, I Love Corzou. Estoy muy feliz. No hay ningún bote en el bote. No, en este momento por eso está cerrado. Gaby, Gaby, ¿qué pintaste? El atardecer de Curacao. Mirá lo que es esto, una obra maestra, una obra maestra que me ha salido, me la llevo a mi casa feliz. ¿Qué tal? ¿Qué puntaje le das? No, un 10. 10, 10, 10, 10, 10. Mostra el mío. Y ahora vamos con él, la creación de Frank Reale. Ese. Ese. Ese es un amigo peludo.